Bueno, recientemente se comunicaba conmigo una señora, una periodista le había facilitado la posibilidad de conversar, ella le había entrevistado de forma previa porque su hijo de 22 años había sido ultimado en Higüey, en la provincia de La Altagracia. Este joven fue uno de dos jóvenes que cayeron en la zona de Bávaro. Si ustedes buscan, hace aproximadamente dos semanas los reportes informativos daban cuenta de dos jóvenes que fueron ultimados por agentes de Politur porque se los ordenó detenerse y no se detuvieron. Y que la razón por la que le habían ordenado detenerse era por presentar un perfil sospechoso. Había muchos datos, muchos confusos, porque no necesariamente se habla con las víctimas, con los testigos de los hechos, sino que prevalece el discurso de una autoridad que dice aquí una cosa o después dice otra, en muchos casos. Entonces, cuando vamos y buscamos un poquito más, se había dicho que uno de los jóvenes fue detenido primero, que estaban ahí cuando llegó el otro y que había intentado, que había hecho amagos, quitarle algo, una bolsa que tenía uno de los, un bulto que tenía uno de los agentes de Politur y que en esa circunstancia ellos decidieron matarle. Hay imágenes de video, yo tengo una imagen que desde mi punto de vista no es ni saludable compartir, donde se ve el joven acostado. La imagen que se ve es la de un policía dispararle, ya en el suelo de espalda, se ve que el policía actúa. Eso ocurrió, ese hecho ocurrió y se distribuyó la información. Entonces la madre del joven de 22 años cogió desde Santo Domingo para ver a su hijo, que era un muchacho que había tenido muchas dificultades, como de adaptarse. Aquí en Santo Domingo ella tuvo problemas con él, de cómo llevar a este hijo hacia adelante, teniendo problemas con vecinos y demás. Ella misma lo contaba y entonces finalmente se va a la provincia de la Alta Gracia y está en esa zona turística, de influencia turística de Bávaro. Estaba en un hotel, trabajando en ese hotel, los amigos también trabajaban en hoteles de la zona, pero también se da, es como un aire que yo pienso que quizás tuvo algo que ver en el modo en que fueron tratados, las autoridades cuando ven a un joven con un pantalón que se lo ponen un poquito más abajo de la cintura, o se pone un arete en una oreja, todo eso le configura a ellos un mundo que le niegue el derecho a gente joven. Eso es así. Aquí suele pasar, yo se lo digo a los muchachos más jóvenes porque uno lo ve. La madre llega hasta la provincia, se va al destacamento de la policía, en el destacamento de la policía le dicen que no le pueden recibir la querella. No está bien, no es algo bueno, no es plausible, pero desde la lógica policial, que uno ya muy bien conoce, puede entender que la policía, a fin de cuentas, te está diciendo un caso contra dos agentes que ellos querrían proteger. Entonces, en una zona apartada como la de Higüey, bueno, pues, lo hace. Ella se fue a la fiscalía en el Ministerio Público, tampoco le quisieron recibir la querella, y ahí sí que me sorprende. Cuando ella me llamó, no le habían querido recibir la querella por parte de un fiscal, que ella me dio su nombre, ese fiscal no quiso recibir la querella de este acto ocurrido en Bávaro, donde hay una muerte. Cuando ella me habló, le dije, bueno, señora, si usted quiere, venga, yo le entrevisto, pero también hay algunas gestiones que hacer, porque yo siempre le digo a la gente, la gente piensa que los temas sí, en la prensa o diciéndolo en público, se contribuye a su solución porque los actores del sistema se enteran, pero hay procesos que hacer. Es como la gente que dice, yo voy a hacer un juicio en la televisión o en las radios. El juicio se hace en el tribunal, aunque las radios incidan mucho, aunque la televisión incida mucho, esa orden de esos jueces es el momento más relevante de un proceso, nunca ha dejado de ser así. Siempre es importante atender. Por ejemplo, las familias que ponen una querella, que tienen un proceso por la muerte de uno de los suyos o demás, vienen acá y tú le preguntas, ¿y usted tiene un documento? No, no tiene mi abogado, un abogado que le engañó. A veces los abogados se van, se van, llegan a un acuerdo. Aquí es una situación que se da con mucha generalidad y la familia no tiene absolutamente nada, ni la identidad real de la persona que está sometida, ni número de expedientes. Siempre les recomiendo, si usted tiene un proceso legal, sáquele copia. Siempre pida una medida de coerción, deme una copia, es mío, yo lo tengo. Entonces, es muy importante formalizar eso. Yo le decía, está muy bien que usted venga a la televisión, pero tiene que formalizarlo. Tiene que formalizarlo. Es bueno que vaya, además de la policía, a la Procuraduría General, y ella fue. Y de la Procuraduría la mandaron a la provincia de la Alta Gracia. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando llegó a la provincia? Cuando llegó a la provincia de la Alta Gracia, ya se le había conocido una audiencia a los imputados. Una, sin la madre. O sea, ese ministerio público a favor de quien actuaba. Se le había conocido sin la presencia de ella y estaba pendiente de conocerle otra audiencia. Me comuniqué con ella hace dos días y la nueva que me da es que la mandaron a Santo Domingo de nuevo porque necesitaban que ella buscar un acta de nacimiento que demuestre que es su hijo. Pero el sistema tiene, claro, quién es hijo de quién aquí. O sea, cuando tienes a una persona que está sometida a una investigación profunda porque ha sido víctima de un asesinato como ese joven, se sabe el lugar de residencia, se sabe su identidad por los documentos, a menos que no aporte ningún documento, pero se sabe, está clara su identidad, quiénes son sus padres y demás. Se le hace de la vida menos difícil a la gente. Ahora me dicen que hay más gente como que están imputando y demás, pero las imágenes están ahí y son claras, están buscando ahí como solucionar eso por una vía que yo de verdad que no entiendo. La gente pasa mucho trabajo, mucho trabajo y yo quiero decirle a las familias que se animen, sí, a denunciar cuando estas cosas le pasen, pero que pongan su denuncia, que vayan. Yo veo un caso en la provincia del Ceibo de un fiscal pidiendo dinero a una señora para poder aceptar. Alguien me hizo llegar un audio donde se escucha de manera clara. Según lo que tengo entendido, este caso es investigado por el Ministerio Público. He tenido casos de otras jurisdicciones del país donde hay ministerios públicos que no necesariamente actúan apegados a las normas que puede darse ese caso que le digo en San Pedro o este caso, que sería bueno que lo investigaran, porque rechazó la querella, que hay desierto en el otro caso grabado de la provincia del Ceibo. Y debo decir que nosotros somos gente que cree y que tiene una profunda esperanza en el Ministerio Público, en el sentido de que hemos visto lo que ha pasado aquí con los casos de corrupción. Pero los casos de corrupción es una parte, es como si fuera una pizza, ¿no? Y de 10 pedazos, y los casos de corrupción sean 4 pedazos o sean 3, pero no son 8. No son 8 pedazos. Es una parte. Una parte importante, una parte, el 100% de la impunidad, sí. Pero de todos los casos, usted va a tener un país que tiene conflicto, porque todas las sociedades humanas tienen conflicto. Que hay asesinatos, que hay robos, que hay atracos, que hay crimen organizado de otra naturaleza. Siempre tendremos ese conflicto entre quienes quieren pasarse la norma, quienes quieren hacer de la ley nada, quienes quieren aprovecharse, delinquen de todos modos o de toda manera, y la ley, y la estructura judicial. Entonces, la estructura judicial atiende, mira, la violencia de familia, la violencia de género, la violencia en perjuicio de los niños, el raterismo, por ejemplo, que es algo que aquí tiene la gente de vuelta loca. El ratero, el ladrón que roba, de a poco que va. Hoy me mandaban unas imágenes, anoche recibía otros de distintos barrios de la provincia de Santo Domingo y algunas comunidades campesinas donde acaban. Entonces, es importante decirle a la gente, si a usted le hacen una propuesta irregular, vayan a los departamentos de inspecturía, tanto de la policía como del ministerio público, denúncielo. Denúncielo, no se quede con eso, denúncielo. Cuando tú le dices a una gente que denuncie, dice, bueno, pero yo, es que no es solo por usted, es por los demás. Donde quiera que haya algo que denunciar, lo mejor es que se puntualice y que se diga. Y los instrumentos del servicio judicial deben tener formas de medir cuándo esos servicios son efectivos o no. Porque usted tener a una señora que le ha matado a su hijo, que usted primero le niega, que le niega en el otro lado, que después tiene que demostrar que su hijo ponérsela lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil, para que nunca haya justicia. Y eso no puede ser. Bueno, en los últimos años siempre encontramos que las celebraciones del gagá, en algunos pueblos donde ha sido típico es prohibido, dicen que para evitar conflictos. Esa es la razón que dan en San Pedro de Macorís, este año prohibido también el gagá. La explicación que dan las autoridades en este caso de salud, dice que para evitar confrontaciones, pero yo creo que esa es una decisión llena de muchísimo prejuicio. Hay historiadores aquí, gente que trabaja el folclor dominicano, gente que trabaja también el tema del sincretismo cultural, de las manifestaciones en diferentes lugares, y tienen esto como una expresión que va de afro, también ese sincretismo, esa manera de festejar diferentes eventos, tanto a nivel popular en los barrios y demás. Eso, la gente que es de San Pedro de Macorís, la gente que es del este, la gente que es de las zonas, también con presencia de los ingenios, los grupos de migrantes haitianos que han vivido en la zona, los dominicanos que se mueven al ritmo del gagá, sin lugar a dudas, igualito con ese mismo ritmo, que ustedes lo ven, que entran a los pueblos y demás. Eso desde hace algunos años, yo tendré que preguntarle y hablar con, vamos a hablar con Roldán Mármol, a ver, que nos diga que es sociólogo, además de ser un activista cultural, del nacimiento de este festejo y de las razones que desde mi punto de vista son una excusa para evitar. Eso en los últimos tiempos hemos visto mucho. Dicen que es porque se aman problemas y demás, esa es la razón que dan, legal, pero hay un poco de eso. Yo creo que con estas imágenes que estamos viendo ahí, que son las imágenes típicas que podemos encontrar en cualquier grupo de gagá, siempre el tema de, claro, de que se consume alcohol, que se haya alcohol, que se pelea, pero no ha habido un interés tampoco de hablarlo, de mirar, de que se mejore, de, por ejemplo, los machetes y demás que puedan ser odiados, quitados, sino que hay una prohibición. Este año ya se ha anunciado, San Pedro de Macorís lo prohíbe, a veces se entra como a la fuerza y eso, hay problemas. Llevamos ya varios años que, eso es de reciente, de matriz reciente, no es hace mucho, eso es reciente que se ha comenzado, estas prohibiciones que las vamos a encontrar en distintos puntos del país y en el caso de San Pedro, más significativo, porque todo el que vive en San Pedro sabe que en Semana Santa bajaban los grupos de gagá por todos los barrios de San Pedro de Macorís. La imagen de un niño con su pelota debajo del brazo y un bate en la mano y la imagen de un gagá en Semana Santa son de las imágenes típicas, típicas, típicas que usted encontraba siempre en San Pedro de Macorís. Señor director, miremos el chat ya al final de este programa, miramos a ver la gente que está conectada a esta hora de la mañana, les preguntaba porque siguen comentando sobre las sabichuelas con dulce, lo que consumen, la gente, ah bueno, el bacalao que se dispara. Yo recuerdo un amigo que decía que hay supermercados que traen, parece ser, dos libras de bacalao y tres de cola. Dos cajas de bacalao y tres de cola, porque todo bacalao le toca cola, no hay forma de que no te toque cola y tú dices, pero es una sola cola. A lo largo del bacalao, si tú coges un bacalao, el cuerpo del pez es más grande, la cola es el piquito, entonces ¿cómo puede ser? Que no importa el trozo que tú cojas, te toca tu cola. No importa, tú coges un pedazo, tú ves un pedazo grande, acá otro pedazo grande, allá, tú buscas el pedazo que te toca, siempre tiene cola debajo, entonces ¿qué tanta cola produce un bacalao? Entonces, sí, el bacalao que es la parte de arriba que es más musculosa, esa desaparece. Usted va a encontrar, sí, que le toque un pedacito de esa más ruda, ¿no? En el centro que va como bajando el grueso, es menos carne, más espina. Entonces, al final la cola que ya es seco, cola seca. Entonces, si usted encuentra, usted compra un pedazo de bacalao y usted ve la parte de arriba, oh qué lindo, y debajo, pam, un pedazo de cola. No hay manera, usted incluso lo mueve y mira a ver si tiene cola y hace así, y lo chequea a ver, y dice, siempre tiene cola. Entonces, quiere decir eso, que si hay 10, 10 cajas, porque se compran por cajas, eran 10 cajas de bacalao, 20 cajas de cola, porque no hay forma de que, para que le toque cola a todo el mundo, todo el mundo con su cola. Miramos, señor director, ya este final de la gente que está en el chat en vivo. Muchísimas gracias a los que están. Recuerden suscribirse. Estamos en vivo transmitiendo toda nuestra jornada, todos los días. Aquí tengo los comentarios. Gracias a los que están mandando sus saludos. Ahí tienen ustedes. Y que nos dicen, buenos días, desde Boca Chica. Bueno, ¿cómo está Boca Chica? Me imagino que ahorita se llena de gente de Boca Chica. Desde Pensilvania, buenos días. Ignora, Ramón García. ¿Qué por qué una sola Semana Santa? Dicelo. Oh, qué lindo. Qué lindo. Quiere dos, Ramón. Qué bien. Háblese con su leislador. Que alguno es capaz de hacer un proyecto para que aquí se celebre dos Semanas Santa. Santa, Santa, Santa. Telma Sánchez, muy buenos días. Desde Florida, muy buenos días. Domingo está en la capital estadounidense. Yolanda Capellán, muy buenos días. Rita Manzueta, buenos días. Aquí tenemos buenos días desde Bonao. Gracias a todos los que han estado esta mañana. Se les agradece. No olviden suscribirse. Nos encontramos de nuevo. El canal presenta buen desempeño. Estamos compartiendo muchísimo contenido y trabajando por ustedes. Estaremos trabajando aquí en vivo hasta el miércoles, el jueves. Ya estamos preparando este equipo, un programa para compartirlo, para ver si hacemos una pausa breve ese fin de semana. Que es la idea de que todos, todos tengamos esa oportunidad. Hasta mañana, señores. Aquí estamos, cuando sean las 11 de la mañana. Yolanda Capellán, muy buenos días. Toda mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.